¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí haciendo voces, haciendo un poquito de locura ya que la vida es una locura Acuérdense, hay que hacer locuras amigos porque la vida se va, la vida es una nada más, es un instante Así es que hagan lo que quieran, hagan lo que se les ocurra, disfruten lo que hacen Quieren compartirlo, compártanlo, si lo quieren guardar para ustedes mismos, aguárdanlo Pero no dejen de hacer locuras ya que la vida es una triste locura, pero feliz En esta ocasión aquí me encuentro haciendo unas voces, realmente no sé si me salgan bien Simplemente que se las quería compartir, así es que aquí estamos, por decir, vamos a hacer algo de Lupe Esparza No sé si escuché bien la guitarra porque se me acabó la pila, así es que a ver si se escucha bien la guitarra Más o menos dijera Lupe Esparza Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Eso no tiene caso Y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Ya ven como le decía Lupe Esparza Siempre quieres tener la... No Siempre quieres ganar la partida Algo así decía Lupe Esparza También tenemos por aquí a... ¿Cómo se llamaba el señor? Este... A don este chaparrito que cantaba Haz oro La calle en que nos vimos Armando Manzanero La noche Cuando nos conocimos Haz oro Los besos que nos damos Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Algo así le hacía Don este señor Aquí entraremos más por ahí también Estaba sacando una voz de No tengo las notas Bueno realmente No tengo la canción así de Tengo una camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi alma Algo así dice este... El Juanes El Juan Esteban Se llama Juan Esteban de hecho El Juan Esteban Gaman 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 baby Me dice con disimulo Algo así le canta el señor Aquí tenemos más por ahí Tenemos también a... Hay un grupo Aquí le hacemos a todo Por decir Hay un grupo Un grupo grupero Que canta Que le hace así No sé si escúchenme la guitarra Pero más o menos dice así Desde que no estás Igual que ayer o antier Hoy es viernes Me está matando el mismo vacío El mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas Los días Son interminables Porque tú no estás Algo así más o menos decía Este señor Había otro cantante Que me gustaba mucho La música de él Que me gustaba Porque luego ya Nunca falta el güey Ah ese güey está diciendo Que le gustaba el... ¿Cómo se llamaba este? Era Ramazotti Creo que se llamaba Que cantaba Yo no sé si me sucederá Sueño que se haga realidad Como el que estoy Dibujando entre mis canciones Algo así decía No tengo bien ubicada la letra Pero ¿A quién tenemos más por ahí? Tenemos también a... Ah tenemos a... ¿Saben a quién? Al Chabelo ¿Qué pasó cuates? ¿Cómo están cuates? ¿Quiere la bolsa derecha? ¿O quiere la bolsa izquierda? En la bolsa derecha tengo Veinte pesos Veinte pesos Y en la bolsa izquierda tengo Cien pesotes Cien pesotes También tengo a Chabelo Por ahí ¿Quién tiene más este? ¿Quién tenemos más por ahí? Tenemos también a... Recuerden hacer locuras amigos En verdad Disfruten la vida Disfruten la... Ah tenemos a este señor Que se llamaba Sé que nada... No ¿Cómo era? Sé que nada pasará Si mañana no... ¿Cómo era? Ah se me fue la nota Si mañana no me ves No Sé que nada pasará Si mañana no me ves Era la de... Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Algo así decía Del señor Espinosa Espinosa Paz ¿Quién tenemos más por ahí? Tenemos a... Que soy un loco Enamorado de tus ojos Esperando poco a poco Una oportunidad De expresar mi locura Con mucha ternura En tus manos Dejar Esa rosa Que encierra mil cosas Que nunca te pude contar Si yo pudiera Demostrarte lo que siento Algo así cantaba Este tipo de Guardianes del amor O Industria del amor Algo así Fuerte estamos con los gruperos Porque también faltan Este... Faltan Este... Rockeros Faltan Este... Solo una vez Y ya no puedo respirar Porque no hay nadie En tu lugar Algo así era También tenemos el... Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo Y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia No le quiero meter mucha letra Porque ya ven que Luego dicen Oye me debes 100 pesotes Por cada canción Entonces Aquí estamos haciendo locuras Amigos Realmente como les digo La vida es una locura Traten de hacer locuras De esa manera Se vive increíble Así es que Intentenlo Hagan lo que Lo que quieran hacer Que les valga Un cacahuate La vida Lo que la gente diga Lo que la gente piense De ustedes Al cabo que es su vida Son sus gustos Así es que No dejen de hacerlo amigos Yo les quise compartir Este Este pequeño video De locuras Que me lo paso haciendo aquí A veces cuando nadie me ve Pero que todos me escuchan Porque a mi Me vale Un cacahuate Un pepino Me vale Lo que la gente piense de mi